...torriqueña para Ingrid Rivera, no todo ha sido color de rosa tras su coronación. La nueva reina ha recibido hasta amenazas de muerte, pero asegura estar muy tranquila. Sí, fui sacrificado y ese momento de llanto fue genuino. Fue realmente lo que sentí en el momento porque fue, es un minuto, un sentimiento de liberación con que Dios mío valió la pena. Aunque su participación en el certamen fue fuertemente criticada por su experiencia en este tipo de eventos, la reina aseguró haber estado en igualdad de condiciones con las demás candidatas y haber luchado por lo que ahora tiene la corona, que la reconoce como la mujer más bella de Puerto Rico. Mucha fe, mucha fe, mucha fe porque yo decía independientemente de lo aceptado, yo sé lo que yo dije. Y no hay manera de... si dicen, mira que un hombre, ¿por qué lo prueben? Sí, porque no hay manera de hacerlo, o sea, yo, el que está con Dios está, va a todas. Correcto. Bueno, otras notas ya está.